Señor mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar la flor en su ser Mi corazón en torno a una canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón se llena de emoción Cuán grande es él, cuán grande es él ¿Y con qué pongo pausa? ¿Qué me estás haciendo? ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!